El Hospital Universitario del Vinalopó cuenta con una unidad docente multiprofesional de obstetricia y ginecología. El servicio cuenta con un gran equipo de profesionales que trabaja de manera coordinada. La unidad atiende alrededor de 1.600 partos anuales con un índice de cesáreas en torno al 15%. En el Hospital Universitario del Vinalopó se atienden consultas de obstetricia general así como especializadas en alto riesgo y de equis prenatal. Las consultas cuentan con las mejores instalaciones y los últimos avances tecnológicos. El centro dispone de unidad de mama junto con el servicio de cirugía general, consultas especializadas de esterilidad, suelo pélvico, histeroscopia, patología del tracto gerital inferior y ginecología oncológica. El hospital es pionero en la cirugía ginecológica laparoscópica para patología benigna y oncológica.